Bueno, hoy vamos a hacer la vieja racha del pandín. Es una primer mudo de K2, es una primer mudo de K3. Y tiene una aproximación de aproximadamente unos 30 minutos. Para el cebolla, pff, jodida, pero mal. Vamos, y se va por aquí. Poetú, poepoete. ¿Este? ¿Para con este? ¿Eh? Mira, te vas a puxar el pinky pinky. El pinky pinky dice, mira, está cruzando el puente allá. Todo está para allá. ¿Qué? ¿Qué? Y para allá. Y ahora por aquí. Perrota el pandillo, una flechita, nada más cruzas el puente. ¿Eh? Para allá. Bueno, hemos llegado al segundo puente de piedra, que cruzaremos. Hay que coger el desvío, hay que coger el desvío, hay que coger el desvío, hay que coger el desvío. Y hay que coger el desvío, un indicador que pone agua-sal, sin cruzar el río. Bueno, seguimos. Bueno, después de buscarla, porque no hay indicaciones de vía ferrata, nada más que al principio. Al llegar a unos carteles que pone praderas de agua-sal, y un hito en una piedra a tu mano izquierda, tienes que coger una pequeñita senda que sube hacia arriba. 50 metros, más o menos, y entonces encuentras la cabecera, que está aquí. Ahí está. Ahí está la cabecera. Ahí está. Bueno, primero, ¿cómo? Hemos seguido. Pero bien. Bueno, ya hemos subido a la primera pared, que es de acá dos. Ahora viene esta otra vecina por allí. Ahora ya he tenido que ocupar a buscar a otra pared. Vamos a ir a la travesía, y ahí entusias la otra pared. A esta arriba. Lo meto aquí, debajo, y yo aquí arriba. Claro, vale. No, 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 no. La travesía. Yo supongo que eso sea tan bien. Estoy viendo el último trago. Estoy aquí. Ya está, síguenos. Poquito a poquito, buena letra. No hay ninguna dificultad, ¿eh? No, 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 no. ¿No llegó? ¡Al final! Mira, mira. Linda esta roca. Es que tiene un lente, ¿no? Es que tiene un lente, pero muy chula. Está chulita. Mira, la casa de Jolli, ahí nos vamos. Este es el entorno del final de las carretas. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito estaba la aproximación. El final ya es el carrete de la origen. Y por aquí está el cable. Pero ya que no puedo estrenar. Para la pladera. Así, así. Muy bonito.